Amantes de Puebla, se acerca el día para festejar a mamá y Ana Pau y Alison nos traen tres excelentes recomendaciones. Disfruta de un buffet de desayunos en La Pizca, que incluye platillos como cerdo pasilla, mole de panza, puntas a la mexicana, pollo poblano, chilaquiles, chalupas y sus tradicionales tlacoyitos y memelas en el comal. Además de las bebidas como café o jugos de naranja, zanahoria y verde o si lo prefieres pide a la carta su delicioso sándwich saludable o mi recomendación los huevos perico a la mexicana. Y para rematar no puede faltar una conchita rellena y un churro acompañado de un calientito café de olla. Todo esto en La Pizca, Sucursal La Paz y Hueshotitla los días sábado y domingo y el 10 de mayo o solo a la carta en Sucursal Sonata. La Fonda de Santa Clara es un lugar muy colorido en el que puedes encontrar platillos tradicionales con sabores caseros. Los fines de semana puedes aprovechar el buffet que ofrece ricas opciones como el típico huevo ranchero, omelette, el tradicional mole poblano, envueltos de pipián rojo o verde, chalupitas con su rica salsita y mucho más. Y por si fuera poco, incluye bebidas como jugos de naranja, piña o mango, además de café, té o champurrado acompañado de su rico pancito dulce. O si vas entre semana, puedes pedir a la carta platillos como sopa azteca con chicharrón, queso y aguacate, entre muchos platillos más. Hoy les presento El Umbral, un lugar en Cholula con un hermoso mural que cuenta con buffet de desayunos a la carta los sábados y domingos por solo 149 pesitos. Aquí encontrarás desde los típicos huevos al gusto hasta chalupitas, chilaquiles, enchiladas verdes, rojas, enmoladas, tacos de cochinita, mole de panza, entre muchos otros platillos. Además de incluir café, jugo, fruta y choco milk. Disfruta de este increíble lugar y no olvides decir que lo viste en Quehacer en Puebla.